Pues, de nueva cuenta con todas y todos ustedes, amigas, amigos, y lo prometido es deuda. Atendiendo a los múltiples mensajes, los telefonemas que ustedes amablemente nos han estado haciendo llegar hasta nuestras oficinas, pues es que ahora abordamos el siguiente tema. El tema, amigas, amigos, relacionado con dos masculinos, dos masculinos que en días pasados trajeron asolado a un importante sector de la ciudad de Pénjamo. Y en concreto a lo que, pues es aquí en la calle donde se ubican las oficinas del Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. Estoy hablándoles de escasos 100 metros de distancia, la calle San Miguel, pero también el Callejón de Artes y la calle Porvenir. La Dirección de Seguridad Pública Municipal giró un boletín donde daba cuenta e informaba a la ciudadanía a través de los distintos medios de comunicación que circulamos en esta zona del suroeste de Guanajuato de que habían sido capturados dos masculinos de nombres Juan Rubén y Gilberto. Y que el motivo de esta detención fue porque habían estado recibiendo una serie de telefonemas ahí en la Dirección de Seguridad Pública en contra de dos masculinos que a bordo de una motocicleta venían atracando a jovencitas. Y que según, según el boletín que emite Seguridad Pública Municipal, el modus operandi de este par de sujetos era con chicharras eléctricas, que abusando de su fuerza les daban toques eléctricos a las jovencitas o a las señoras, damas, para despojarlas, pues de sus teléfonos celulares, de sus bolsos de mano, etc. Bien, la policía montó un operativo prácticamente desde el sábado tendiente a lograr la captura de estos dos sujetos. Y vaya que lo lograron, si no mal recuerdo fue antenoche cuando fueron detenidos estos dos sujetos. Ello aquí cerquita por la calle Durango, luego de que intentaron atracar a otra persona se le avisó a la policía vía telefónica y fueron, fueron los policías motorizados, los centauros quienes lograron la captura de estos dos sujetos y, desde luego, fueron remitidos a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal. Sí quiero aclarar, no fueron capturados con las manos en la masa, ¿eh? Los capturaron después, después de que habían intentado asaltar a una mujer. Bien, pues, se emite el boletín, se publica, la gente, pues, contenta porque habían capturado a estos dos sujetos, pero en el mismo boletín, Seguridad Pública Municipal invita a las personas afectadas por estos sujetos a que fueran a presentar su denuncia a la Fiscalía del Estado, en concreto a los ministerios públicos, asentados allá por el rumbo de la Central de Autobuses, aquí en Pénjamo. Hace un rato, se comunicó oficialmente que estos dos sujetos, Juan Rubén y Gilberto, fueron puestos en libertad ante la falta de denuncias de las personas afectadas, ¿sí? ¿Escuchó usted bien? Ya los dos atracadores han sido puestos en libertad. Pero ella obedece, amigas y amigos, a que, reitero, ninguna de las personas afectadas tuvo el valor civil de acudir a presentar una denuncia en contra de estos dos atracadores. Más sin embargo, déjenme decirles que en Seguridad Pública ya obra una ficha de cada uno de estos sujetos con sus fotografías, sus imágenes y datos, datos totalmente identificatorios. Y, a decir, de las autoridades, se va a estar muy al pendiente por si estos dos sujetos vuelven a las andadas y de inmediato capturarlos. Extraoficialmente se nos comentaba que son de aquí, de Pénjamo estos dos, pero se fueron a vivir a la colonia Estación de Pénjamo. Pero, reitero, ya la policía, pues, los tiene bien ubicados y de volver a presentarse situaciones como esta, pues, sobre de ellos. Me piden por ahí las autoridades que haga el siguiente comentario. La policía municipal está trabajando. La policía municipal está al pendiente de todas las llamadas que la ciudadanía realiza denunciando, quejándose de situaciones como la que estamos comentando y otras más, por evento o las extorsiones telefónicas, etc. Y tan así están al pendiente, que prácticamente no ha habido un solo hecho ilícito de esta naturaleza cuyos responsables no sean capturados. Pero la autoridad indica que se requiere la denuncia de las y los afectados para que, pues, puedan ser puestos a disposición de las autoridades competentes. Yo quiero aseverarlo. La policía municipal es preventiva, no es persecutora de delitos. La persecución de los delitos le corresponde al ministerio público. Pero éste solamente puede accionar, reitero y concuerdo con la policía municipal, a petición de la parte ofendida, a petición de la parte agraviada. Y si esto no ocurre, pues no les queda otra más que soltarlos, dejarlos en libertad. Pero ello no implica que quienes cometen un ilícito, queden del todo libres, puesto que ya hay una ficha identificatoria de este tipo de personas. En forma continua y continuada nos quejamos, nos dolemos, de situaciones como esta que les comento, de que quien comete un ilícito es puesto en libertad. Sí, pero ello no es culpa de las autoridades policiacas, es culpa de los afectados o afectadas que, de ningún modo, le dan seguimiento a la cadena de mando. ¿Qué cosa es la cadena de mando? Pues que vayan a presentar sus denuncias. Ello hasta por protección, por protección, de los mismos que cometen un delito. Hay muchas ocasiones que lo hemos visto en los medios electrónicos de comunicación nacional e internacional, que personas que, pues andan cometiendo ilícitos, son inclusive, pues, detenidos, golpeados, linchados, inclusive, por los propios vecinos. Y no queremos que eso suceda en Pénjamo. Para eso hay autoridades. Y allí, allí es donde la propia ciudadanía, los afectados, deben de tomar la parte que les toca. ¿Cuál es esa parte que les toca? Reitero, acudir al Ministerio Público a presentar sus denuncias. Nos tocó prácticamente ver la captura de estas personas. Fue un movimiento policiaco rápido, fuerte, enérgico. Y, pues, casi todo el vecindario se dio cuenta cuando fueron capturados. Y, pues, desde luego, los afectados o afectadas, pues, también se dieron cuenta. Y, pues, era de que hubieran ido a ratificar, no a ratificar, sino a presentar y enseguida ratificar su denuncia. No basta con llamar a la policía. Hay que darle continuidad a la cadena de mando. Pues, así las cosas, amigas, amigos, están ustedes enterados de qué fue lo que pasó con Juan Rubén y Gilberto, puestos en libertad ante la falta de una denuncia. Pues, el criterio, la opinión es de todas y todos ustedes, amigas, amigos. Tengan ustedes una excelente noche.